Queda, no empatamos, pues como nos va a ir en reo, allá viene de nueva cuenta a buscar, ahí está Caprile, Caprile viene, manda un globo a todo el mundo, gol, gol del equipo de China Bajúl, gol de Carlos Giulianis, el minuto 47 empato a mi departamento, claro, 1 a 1 el marcador. En la agonía del partido llega Carlos Giulianis y cuando los retaltecos menos lo esperaban,